¿Qué dice mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos muchas novedades para el día de hoy. No solamente pasó con el Kitu Díaz, Ariel Holand se portó de mala manera con Sergio Agüero. Por ejemplo, una vez le escribí a Holand para hablar y me colgó el tele, pues no me dio bola. Los elogios del entrenador del PSG. Teníamos claro que su fichaje iba a ser importante para nosotros y es un jugador que se ha adaptado rapidísimo. El tricolor sobrepasó sus expectativas. Al estilo de los mariachis, un grupo de hinchas del Chelsea fueron hasta la concentración del equipo para cantarle feliz cumpleaños a Moisés Caicedo. ¿Qué quieres hijo de puta? Perdias tu piñal lo puso en su lugar a Alexander Arnold, quien lo quiso pegar consecuencia a que fue humillado por el ecuatoriano. Pero sin antes, no te olvides regalarme un super like y actives aquí la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video. La bronca de Casemiro con su propio compañero. Mira lo que le dijo, o mejor dicho, lo que le hizo Garnacho al brasileño. La bronca de Casemiro con su compañero Garnacho. Todo porque tras perder la pelota. El argentino no mantuvo la presión y le obligó al brasileño a hacer una falta que le costó la tarjeta amarilla. El cual le terminó diciendo de todo a su compañero. Cole Palmer es un crack hasta para defender. Mira lo que hizo en una jugada que todo mundo pensó que la iba a rechazar. Si Cole Palmer es uno de los referentes del Chelsea por jugar bien en la ofensiva marcando muchos goles. También para defender es un crack. Cuando todo mundo pensó que el inglés la iba a rechazar de primera. El jugador pensó bien previamente lo que iba a hacer. Bajar el balón y con ayuda de la pierna del rival hacerle semejante caño. Neymar hizo tremendo sombrerito con su equipo pero salió lesionado. Así que las armas se prenden nuevamente con el brasileño. El Alilar sumó una nueva victoria en la Champions League de Asia. Aunque la mala noticia fue la lesión que sufrió Neymar. El cual estuvo 30 minutos en cancha después de haber ingresado. El astro brasileño que el pasado 21 de octubre volvió a los terrenos de juego. Ahora nuevamente su permanencia con el equipo está en duda. Y aunque tuvo una jugada en ese lapso de tiempo tirándole un gran sombrerito al rival. Debió salir a los 87 minutos cuando recibió un pase en campo rival. Y al buscar el balón sintió una molestia muscular. A lo cual Neymar se tomó inmediatamente la pierna derecha. Y dejó la cancha por sus propios medios siendo reemplazado. La camaradería de Sergio Agüero con el Bambino Pons. El cual le recordó la épica narración del golazo del Kun. Y que le dio el título al City. Mediante el programa F90 de ESPN. Sergio Agüero tuvo la visita del Bambino Pons. El cual le recordó la épica narración del golazo del Kun. Que le permitió al City salir campeón en la Premier League. Un gol tuyo bastante importante este, ¿no? Sí, sí. Alguno o varios. Pero el más importante. El más importante. Agüero, agüero. ¡Gol! 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 el micrófono el micrófono nananana nananana eh 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 goodbye, decían cuando nos daban salida en el boliche en el año 70 tengo más amigo de cristo te aclaro y nos daban salida con ese tema, en un tema de un grupo de yo la escuché en el 86 que cantaban los daneses en el 86 en el mundial Lo confunden al Bambino Pons con Gustavo Costas, además los elogios del Kun Agüero para el ex técnico de Barcelona. En el mismo programa, los periodistas le molestaron al Bambino Pons con el parecido que tiene con Gustavo Costas, donde el Kun aprovechó el tema para elogiar al ex técnico de Barcelona y que ahora dirige a Racing. Sí, pero bueno, ahí te das cuenta que Racing invierte. Mirá, no es tan difícil. ¿Cómo, cómo? Que Racing invierte. Al final los clubes, vos tenés que pensar que por ahí mucha gente piensa o todo, que hay que vender porque está mal el club, ¿no? Al revés. Hay que invertir. Y vos al invertir te va a ir mejor, vas a tener mejor sponsor, mejor financiamiento para el banco, van a confiar. Ahora, si vos vendés, ¿qué banco, qué sponsor va a confiar? Nadie. Yo te hablo más, digo, número. Más general, más general. Exacto. Tras salir campeón con universitario, Fabián Bustos no se guardó nada y les cantó todas las verdades a los árbitros. Tras salir campeón con universitario, Fabián Bustos se desahogó y les cantó las verdades a la liga de ese país, manifestando que a ellos nadie les ayudó, como a otros equipos en el tema arbitral. Hay un director deportivo que dijo que el mejor equipo del primer semestre había sido con la mejor Copa Libertadores. Por Dios no ganó un partido, por favor. Hay que ser objetivos, pero no hay un periodista, perdón, Gustavo, o hay uno que le diga, pero ¿cómo puede ser? No ganaste un partido, ¿cómo puede ser el mejor equipo de la Copa Libertadores? ¿Por qué? ¿Dónde está Fluminense hoy? Profe. Esperá, ¿dónde está Fluminense hoy? ¿Dónde está Botafogo hoy? ¿Dónde está? Miren, uno final de la Libertadores, primero en el Brasil Egrado y el otro está tratando salida sobre descenso. Victoria de técnico universitario, a lo cual lo baja de ganar la etapa a Universidad Católica. La primera llegó al 84 del partido. Tras un tiro libre por parte de su capitán, su compañero Diego Ledesma aprovechó el centro y de cabeza envió el balón al fondo de las redes. Aunque para todos parecía una jugada que terminó siendo rechazada al córner, para el juez central fue tiro penal. Esto tras una mano de Ismael Díaz, a lo cual Diego Armas lo intercambió por gol, enviando a la parte izquierda del arquero. Ante esto, la acumulada va de la siguiente manera. Los clasificados a fase de grupos hasta el momento de Copa Libertadores son Independiente y Liga de Quito. Los que van al repechaje de Libertadores son Barcelona y Universidad Católica. Los clasificados a Copa Sudamericana, Aucas, Muchurruna, Orense y el Nacional. Los que ya no se juegan nada, técnico universitario, Emelec, Macará, Deportivo Cuenca, Delfín y Kumbaya. Y los descendidos hasta el momento, Inbabura y Libertad. La próxima fecha, este viernes, 8 de noviembre, 7 de la noche, Delfín vs. Muchurruna. El sábado, 1 y 30, Católica vs. Aucas. A las 4 de la tarde, Macará vs. Emelec. A las 7 de la noche, Liga de Quito vs. Independiente del Valle. El domingo, 1 de la tarde, el Nacional vs. Libertad. A las 3 con 30, Orense vs. Técnico Universitario. A las 6 de la noche, Barcelona vs. Kumbaya. Y el lunes, 11 de noviembre, 7 de la noche, Inbabura vs. Deportivo Cuenca. Se conoce el tiempo que estará fuera de las canchas Junior Sornosa, el cual se lesionó en su rodilla. Las lágrimas e independientes se prendieron el martes pasado, cuando Junior Sornosa salió lesionado de la semifinal de Copa Ecuador. La preocupación creció cuando el volante tuvo que salir en camilla. Por otro lado, al jugador se lo vio en el partido por Liga Pro con muletas. Y se conoció que la lesión fue en el meñisco de su rodilla izquierda, a lo cual este día miércoles será intervenido, por lo que se perderá el resto de la temporada. Si Gilmar Napa cometió semejante error que le costó el gol a Emelec, mira lo que pasó en Portugal con el mexicano Guillermo Ochoa. Si Gilmar Napa cometió semejante error que le costó el gol y la victoria a Emelec, en Portugal mira lo que terminó haciendo Guillermo Ochoa, el cual con esta acción ya debe pensar en su retiro. El mexicano no pudo ver el esférico consecuencia al fuerte sol que le impactó en ese momento. Ante esto, el arquero se la jugó mal y terminó siendo el hazme reír del partido. Las cosas que capaz que no viste de la fecha 12 de Liga Pro, te lo cuento a continuación. Los festejos de Vitamina Sánchez del gol que a la Pro le significaría la victoria en el Estadio Campbell. Hablando de festejos, acá fue el turno del técnico independiente Gandolfi, quien con sus manos celebró los goles tanto de Jason Medina como de Kendrick Paez. Y hablando de Kendrick, el jugador se encontró en los camerinos con sus amigos, como Fidel Martínez, entre otros elementos del Nacional. La reacción de Alexander Domínguez, el Choclo Quintero y demás jugadores de Liga de Quito, cuando les ofrecieron un encocado para festejar la victoria. La camaradería entre Michael Garcelen con Bayron Castillo. Rivales con Aucas y Barcelona, pero buenos amigos. Video cortesía por la periodista Joana Calderón. Tengo aquí a Michael Garcelen. Michael, una galleta Bayron Castillo, pero como son amigos, después algo se dijeron. ¿Qué pasó? No, me dijo riéndose que yo soy bien velozísimo. ¿Y usted qué le dijo? No, ahí riendo, parcería, ahí nos molestamos mucho. Mi súper amigo del fútbol. Michael, para cerrar, ¿cuántos caños hizo hoy? Creo que dos. Mucho, que sirva al equipo. Gracias Michael, no saluda la hinchada a Aucas. Saluda la hinchada, bendiciones. Y terminamos con las lágrimas de Gilmar Napa, quien tras cometer tremendo error de anticiparse a la jugada y así regalar el gol a Liga de Quito. El arquero de Melec no se contuvo y terminó en el piso ante su llanto de impotencia, el cual fue asistido por sus compañeros quienes lo fueron a abrazar. Se pudo ver cómo los hinchas gritaron el gol de Moisés Caicedo desde las tribunas en el estadio del Manchester United. Se pudo conocer cómo vivieron los hinchas el golazo que marcó Moisés Caicedo. Desde la tribuna se pudo ver la adrenalina de la afición del Chelsea tras ver el tanto de volea que anotó Niño Moy. Por otro lado, mira lo que dijo el técnico Enzo Maresca respecto al partidazo que se mandó el ecuatoriano. No, era un partido difícil, lo sabíamos, por diferentes razones mentalmente cuando hay un cambio de entrenador siempre los jugadores quieren demostrar al que llega nuevo que son buenos. Y también porque de todas maneras con el entrenador nuevo hemos tenido que ver partidos del equipo anterior donde entrenaba. La preparación ha sido bastante difícil, pero creo que en general estamos bastante contentos. Moisés Caicedo tiene una fanaticada del Chelsea en Nigeria, los cuales mira cómo gritaron el gol de Niño Moy. En Nigeria se pudo ver a un grupo de hinchas tanto del Chelsea como del Manchester United, los cuales estaban viendo el partido de la Premier League, donde tras marcar Moisés Caicedo de volea, la fanaticada explotó de la euforia gritando el gol de Niño Moy. No solamente pasó con el Quito Díaz, Ariel Holland se portó de mala manera con Sergio Agüero. Si con Damián Díaz, el técnico Ariel Holland fue como fue y terminando con la salida del Quito, con Sergio Agüero no fue diferente. Ejemplo, una vez le escribí a Holland para hablar y me colgó el teléfono, no me dio bola. Mediante entrevista con el programa F90 de ESPN, manifestó su momento desagradable que tuvo con el entrenador, quien se portó de mala manera hasta con el Kun. No, pero ya es que mucha gente piensa, te soy sincero, yo desde que me fui independiente jamás nadie me llamó, me invitó a eventos, nadie, pero no es una queja, sino digo la realidad. Y cuando asume Tevez, me escribo un mensaje y me pone, ¿cuándo vas a venir a ver al equipo? Y me lo pidió y yo voy, ¿por qué? Otro entrenador no me lo pidieron, por ejemplo. Una vez le escribí a Holland para hablar y me colgó el teléfono, no me dio bola, por ejemplo. Pero no pasa nada, por ejemplo, y Tevez me invitó y yo fui. Y bueno, traté, porque jugamos juntos, intenté ver qué necesitás, si necesitas ayuda. De rodillas Luis Enrique para William Pacho, los elogios del entrenador del PSG, además que el tricolor sobrepasó sus expectativas. Mediante rueda de prensa, Luis Enrique elogió a William Pacho. Los números no engañan. No sé si es el jugador que más ha jugado, pero es evidente que es uno de los que más lo ha hecho. A partir de aquí yo creo que teníamos claro que su fichaje iba a ser importante para nosotros y es un jugador que se ha adaptado rapidísimo. Es más fácil adaptarse cuando tienes la confianza y minutos. Comentando las habilidades del central, ¿quién sobrepasó las expectativas del entrenador que tenía del ecuatoriano? Pero creo que está aportando muchas de las cosas que necesitábamos, como ganar duelos, como sacar el balón jugado de manera solvente y cómoda, confortable. Jugador físicamente poderoso, no hace faltas, recupera muchos balones. Creo que es una incorporación que valoramos desde el minuto uno. Al estilo de los mariachis, un grupo de hinchas del Chelsea fueron hasta la concentración del equipo para cantarle feliz cumpleaños a Moisés Caicedo. Moisés Caicedo sin duda es el ídolo de los hinchas del Chelsea, ya que un grupo de ellos fueron hasta la concentración del equipo y al estilo de los mariachis le cantaron feliz cumpleaños. ¿Qué quieres hijo de puta? Perdiastupiñán lo puso en su lugar a Alexander Arnold, quien lo quiso pegar consecuencia a que fue humillado por el ecuatoriano. Durante el partido entre Brighton y Liverpool, Alexander Arnold lo quiso pegar a Perdiastupiñán por haberlo humillado previamente, denotando la agresión del jugador de los Reds contra el ecuatoriano, el cual no se dejó, se paró y lo encaró, diciéndole en la cara del inglés que quieres hijo de puta. Al final el juez central los llamó a ambos jugadores y aunque se pensó que los iba a sacar tarjeta amarilla, el delegado habló con ellos para carmarlos y así que la situación no termine en mayores. Bueno mi gente, ha sido todo por el día de hoy, no olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas, regalarme un super like y bueno mis cracks, hablamos en un próximo video, cuídense en muchos topes y chao.